Aquí dice en 1980 con el presidente Carter Ok, cuando vine aquí a Estados Unidos el 30 de abril de 1980 yo vine en uno de los primeros barcos que llegó aquí a Estados Unidos cuando Carter permitió que los cubanos salieran del Mariel el Mariel es una bahía que hay en Cuba, en La Habana y Fidel soltó criminales, locos, todo el mundo salió por ahí pero yo no soy criminal ni soy loco entonces el señor Carter estaba en Cayo Hueso es una isla que está al sur de Florida unos callos que están al sur de Florida a 90 millas de Cuba él estaba ahí y nos dio las manos nos recibieron como héroes prácticamente esa es la historia que tengo respecto al presidente ¿Qué nos cuentas de esto del espresso todas las mañanas? Bueno, como todos los italianos tienen la costumbre de tomar espresso en la mañana mi padre siempre cuando se levantaba él muchas veces me decía bueno, Roberto, ¿tú vas a hacer el café? ¿Lo hago yo o tú? No, hazlo tú, hazlo tú él quería que yo hiciera el café y siempre, todas las mañanas bueno, nos discutíamos ¿Quién va a hacer el café, mi hermano? ¿Usted o yo? y le decían oye, ingeniero ¿por qué no lo hace usted hoy? ¿me entiendes? era, tú sabes cuando uno vive con su padre y el padre es como un amigo mi padre era como un amigo nosotros nos tratábamos no como padre e hijo como amigos como hermano, prácticamente es una historia un poquito corta pero bueno, usted puede escribir usted podrá escribir un libro de ahí